11 y 10, sí, 24 grados 8, miren, la encima está medio loco, ayer me mojé, llegué a mi casa en sopado, así a los baldazos, una cosa de loco, y ahora está el sol y bueno, no sé, se lavan las culpas, se lavan todo loco, esa culpa no la lavas, no, no, ni con el diluvio, bueno, y dispuestos a una linda comida, a cocinar, vamos a hacer un matambrito, a todo el mundo le gusta el matambrito, me encanta, vamos a hacer marinado, pero lo vamos a hacer abrolletado, abrolletado, vamos a hacer tipo un abrollet de matambre, la estás viendo ahí, mirá, mirá, son muy ricas, y que va bien con el cerdo, unas batatas que también le vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a hacer unas batatas bien crocantes, me parece muy bien, los genios son otros genios, una maravilla, tenemos que cocinar chicos, matame el cerdo carita, lindo, matame el cerdo, que rosadito, mirá, vamos a mostrarlo, bien rosadito, grasa bien blanca, mirá, lo que es este matambrito de cerdo, lo vamos a cortar en tiritas y vamos a dar una buena marinada, una buena marinada que es muy, muy bueno para que le dé mucho sabor a este matambrito de cerdo, entonces, compraste un cuchillo a medida, te compraste algo, que lindo, etiquetito, una navaja de cámaras, que lindo, etiquetito, matambrito, que entonces que lo cortamos en tiras, calabrese, ahí está, y vamos a... Lo desgrasamos un poquito antes, lo desgrasamos un poquito, exactamente, todo este matambrito lo vamos a colocar en este bol, ahí le vamos a dar una buena marinada, con mucho, con mucho sabor, calabrese, a ver, como por ejemplo, ¿qué le vamos a colocar? Mostaza, ajá, empieza con mostaza, una buena cucharada de mostaza, una buena cucharada de ketchup, ajá, atrevido, y lo dije muy bien, jugador, eh, atrevido, una buena, y mientras vamos colocando todos los ingredientes, vamos mezclando, Le vamos a ponerle ketchup, una buena cucharada de mostaza, de ketchup, le vamos a poner ajito picado, calabrese, venga, una buena cantidad, lo díen con un poquito de aceite, una buena cantidad de ajito picado, le vamos a colocar rayadura de limón, venga, rayadura de limón, calita, te va muy bien, ¿te vas a tener naranjita? ¿No te vas a poner naranja? ¿Querés naranja? ¿Querés naranja? Yo te consigo, y tenés pomelo también, te traemos, eh, bien cítrico, limón, rayadura de limón acá, perfecto, una buena cantidad, sí, la buena cantidad, ahí, del otro lado, ahí, ahí, todo eso, quedó acá, son esos rayadores, prácticos, 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 es mi utensilio preferido, tenés pomelo, tenés pomelo, tenés pomelo, tenés pomelo, tenés pomelo, tenés pomelo, dale pomelo, de verdad, ¿eh? Una pizquita, una pizquita de pomelo, que va bien también, acusar pomelo, el pomelo, intégralo el pomelo a la lista de los argentinos, un poquito de pomelo, entonces, una cucharada de mocha, cucharada de quepsu, ajito que tenía con un poquito de aceite, le vamos a poner un poquito de jengibre, sí, jengibre, hasta la ferretería conseguiste jengibre. Jengibre, está en todos lados, viste cómo se han difundido, sí, por suerte, es como el que bueno no es, ¿te acordás? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? La rucla del 2000. O como la rucla, para quedarse. Jengibre, ahí, una pizarradita de jengibre, venga, no se me toquen los ojitos. Gracias, papito. Tengo problemas con mi chico, mi chico menor. ¿Qué problema? No se le quiere quedar, no me quiere quedar en el jardín. ¡Ay, mi amor! No, pero ¿cuánto se venía? Me rompe el alma. ¿Pero para cuánto se ven? ¿Tres? ¿Tres? Tiene como nueve años. ¡No! ¡No arrancó tres! Son pequeñas mañas de adaptación. El año que viene va a... Paciencia, paciencia. Usted, débelo y lo ata en una silla y lo deja atadito, y va a saber que al final afloja. No, cuando me hace puncherito como uno... No, qué bueno, pero ya... No, quédese, tranquilo. Ya lo va a quedar. Está bien, está bien contenido, quédese, tranquilo. Claro. Sigo con el cerrito. Sí. No le puse sal porque esto va a reposar unos 20 minutos en la heladera. Cuando salga de esa marinada, de ese reposo, le vamos a colocar un poco de sal. Sí, le vamos a colocar un poco de pimienta negra. Sí, y elementos así líquidos o aceites, si es lo que le va a poner. Un cafecito. No, no, no. Le vamos a poner, para completar esta marinada, un excelente aceite de oliva. Cocineros argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usa Altavía todos los días. Ahí sí, Juanito. Ahí está. Puro jugo de aceituna. Le va a quedar un aroma increíble al cerrito. Siempre que hacemos marinada, no le ponemos sal para que no... Pierra de los jugos. Pierra de los jugos. La carne, marinadas que podés hacer con pollo, podés hacer con carne. La típica, el típico bifecito que haces al mediodía o una pechuguita de pollo. Le das una buena marinada y le das una vuelta de tuerca. Que cambia la vida. Exactamente, a la comida de todos los días. Esto lo vamos a tapar bien. Heladera, 20 minutos. Y acá tengo el adelantado, ¿eh? Con todos los favores que le pusimos a esta marinada. Esto heladeriza. Vamos a poner por acá. Gracias, Juan. O sea que mostaza, ketchup, ajo, jengibre, limón o algún cítrico extra. Exactamente. La posibilidad de ponerle alguna hierba o un condimento. Y aceite de oliva. Totalmente. Me parece bien. ¿Por qué no le da un poquito más de marinada?